La reforma fiscal 2014 generó más daño que la formalidad de las empresas es una tarea La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran cliente del mercado La transparencia gubernamental continúa siendo hasta los mexicanos Las leyes han tirado Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada Contáctenos Correo electrónico Correo arroba solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter Arroba solonegocios Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios Muy buenas tardes a todos Bienvenidos al programa Solo Negocios Radio Mi nombre es Diana Osquiano y los saludo desde Radio Mexicana Recuerden que pueden escucharnos a través de la fanpage de Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Y si tienen alguna pregunta pueden contactarnos al teléfono en cabina 613-1113 O bien pueden enviar un mensaje al 656-609-0690 Muy bien, pues el día de hoy Con el equipo de Utec Border Tenemos este tema de La rodadora celebra a las niñas y los niños Y nos acompaña en este momento Lisbeth Gallegos Que es coordinadora de biblioteca y actividades Steam Pues bienvenida Hola Diana, me da mucho gusto estar aquí de nuevo con ustedes Y pues ahora con un tema súper importante Mañana 30 de abril Vamos a celebrar el día de la niñez Y pues gracias por la invitación Así es, muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros Pues me alegro, ¿no? Que estés compartiendo este espacio Y van a hablarnos, ¿no? Vas a hablarnos también de un tema que está relacionado con los pequeñines Como dice ya mañana, se celebra su día Y qué padre que podamos pues dedicarles un espacio a ellos también, ¿no? A mí me gustaría comenzar pues preguntándote ¿Cuál es la importancia de hacer actividades para la infancia? Híjole Diana, aquí es algo muy importante Retomando también esta cuestión de celebrar el día de la niñez Y tendríamos que incluso definir qué es un niño y qué es una niña, ¿no? Me gustaría que tú me dijeras para ti qué es un niño, qué es una niña Es una pregunta difícil Pues para mí, ¿no? Una niña o un niño Pues es un ser humano Que es más pequeño que yo Y está todavía en un proceso de aprender pues muchas cosas, ¿no? Y bueno, déjate platico que el concepto de niñez Aparece hace muy pocos años En los años sesentas Los niños eran adultos pequeños Niños y niñas eran adultos pequeños No había ni siquiera ropa creada para niños y niñas Era ropa con el mismo estilo Pero pues en chiquito, ¿no? Entonces, ahorita que tú dices, Diana Pues definir un niño Pues si hay niños en todos lados, ¿no? Donde quiera te encuentras ¿Cómo que te definan, no? Pero para que podamos atender algo Debemos de saber qué es un niño y qué es una niña Y esta concepción va a depender de la relación que nosotros tengamos con ellos y con ellas Y pues rodadora es un espacio dirigido a la familia por completo Niños, niñas, jóvenes, mamás, papás, todo adultos Sin embargo, para nosotros la niñez es un foco muy importante Porque, no sé si ya lo habíamos platicado La rodadora toma su nombre de esta planta del desierto Que se llama rodadora Que cuando alcanza la madurez Se corta de raíz y va dejando semillas por donde pasa ¿Cuál es el mejor campo para que podamos dejar semillas? Si no es entre los que tienen curiosidad Si no es entre aquellos que siempre están haciendo preguntas Si no es, para mí, definir a un niño y a una niña Son personas que no tienen miedo Son personas que se atreven, que son divertidos Y es precisamente para nosotros una prioridad Diseñar actividades, talleres, exhibiciones Pero sobre todo experiencias Rodadora diseña experiencias Para que precisamente los niños y las niñas Que muchas veces ni siquiera un papá o una mamá Pueden definir o una tía o un maestro Rodadora tiene perfectamente en la mente Quiénes son, cómo son, cómo los vamos a atender Y es muy importante que tengamos Actividades diseñadas para ellos ¿Por qué? Porque es donde vamos a poder sembrar esas semillas La semilla de la curiosidad De la ciencia, de la lectura Y algo muy importante para esto, Diana Es hacerlo a través de los derechos Conocer los derechos de los niños A lo mejor en nuestra época No sé cuántos años tienes tú, Diana Yo tengo 19 años Eres bastante joven Ya tú ya viviste una reforma educativa Ya los derechos de los niños se trataban en una evolución Pero cuando a mí me tocó estar en la primaria Yo nací en el 86 A que en cuentos de mi edad Hablar de los derechos de los niños y las niñas Únicamente se decía derechos de los niños Somitía la palabra de niñas Y sabemos que si algo no se dice No existe Entonces solo se hablaba del derecho de los niños Y nos mencionaban alrededor de 10 derechos Y que decían Derecho a una casa Derecho a una familia Derecho Sin embargo Los derechos han ido sufriendo una revolución Por ejemplo No sé si tú sabías que el día de hoy El acceso a las tecnologías de información Es un derecho Entonces Ahorita en México El Estado no puede garantizar Que todos los niños y niñas Tengan acceso a Internet Y es un derecho Entonces ahorita En el 2021 No basta con conocer los derechos Sino con hacer valer Y garantizar el cumplimiento de los derechos Hay una ley Para la protección de los niños y las niñas Y Rodadora está cumpliendo Por ejemplo Hay un derecho que dice Que tienen derecho a la intimidad Tienen derecho al esparcimiento Tienen derecho a estos espacios de encuentro Y la Rodadora siempre ha sido un espacio de encuentro Tanto en lo presencial Como ahora en la virtualidad Entonces para nosotros Somos garantes de los derechos De las niñas y las niñas Somos promotores Para que los demás Puedan conocer esos derechos Es un lugar donde Los distintos actores sociales Gubernamentales De empresas privadas Las cuestiones educativas Formales y no formales Se encuentran en este espacio Que déjame te digo Diana La Rodadora no es nuestra De quienes trabajamos aquí La Rodadora es de todos los corazones Que se encuentran De los patrocinadores De las familias Que hacen posible esto Y también de la gente Que crea en el proyecto Entonces Por eso es muy importante Que todos en casa Podamos hacer esta labor De garantizar los derechos Y sobre todo saber Que el día de la niñez No es nada más Un día de celebración Y de llevar payasos Contar chistes Y contar cuentos Es un día Para la reflexión De los adultos Todos en casa Pregúntense ¿Cómo defino la niñez? ¿Cómo viví mi niñez? Y te quiero hacer Una pregunta Este Diana ¿Tú recuerdas Diana ya le dieron Ya le dieron Muchas preguntas ¿No? Diana ¿De qué va a pasar? Diana ¿Tú recuerdas Algún maestro Cuando tú eras niña Algún maestro Que tú hubieras dicho Ay ese maestro Era muy chido ¿Una maestra? Sí Recuerdo A una maestra Del kinder Que se llamaba Sandra Y otra de la primaria Que era Norma Oye Platícame ¿Cómo era Sandra? Ay Sandra Era una persona Muy linda Era una maestra Que le encantaba Estar con sus alumnos Le encantaba Pues cada vez Que teníamos Alguna duda Sobre algo Estaba ahí No sé La recuerdo Más como una compañera De juegos Que como una maestra Estaba todo el tiempo Compartiendo Con nosotros Acaba de suceder Algo muy hermoso Contigo Diana Cuando hablaste de Sandra Una sonrisa Se dibujó en tu cara Y hay algo Muy importante Los niños Y las niñas Tienen juicios De los adultos Si te das cuenta Tú a lo mejor Nosotros no podemos Definir a los niños Pero Diana De cinco años En preescolar Pudo decir Que Sandra Era una persona Que era una amiga De los niños Y que sí Entonces un niño Tiene juicios Y cómo podemos saberlo Acudiendo a nuestra experiencia Entonces tenemos que saber Todos los adultos Y adultas Que vemos esta transmisión Tenemos que tener consciente Que los niños Y las niñas Hacen juicios Sobre los adultos Que estamos a su alrededor Ahora hay que preguntarnos ¿Qué tipo de adulto Quiero ser? ¿Qué ejemplo quiero dar? ¿Cómo quiero que me recuerden? ¿Quiero ser una maestra Que me recuerden Como una persona Súper buena onda? ¿O sobre alguien Que siempre estaba poniendo Reglas aburridas Y que no me tenía En el concepto? Entonces Rodadora Nos invita a esa reflexión Este Ahorita tenemos Una exhibición muy padre Y Mónica Nos puede hablar sobre eso Y qué nos ofrece Para la niñez Así es Permítame también decirles Que está Mónica Félix Ya con nosotros Es la maestra Mónica Félix Cepeda Gerente de Experiencias Educativas Del Espacio Interactivo La Rodadora Por favor Mónica Hola Diana Buenas tardes Buenas tardes a todos Pues ya casi A mediodía Ya de festejar El Día de la Niñez Como decía Liz Y justo el día de hoy Tuvimos la posibilidad De inaugurar Una nueva exposición Dentro del espacio Es una exposición Que tenemos aquí Guardadita Desde diciembre Nos llegó Y nos La pandemia siguió Y pues hoy decidimos Aventurarnos A el tema De la virtualidad Así que Tuvimos la oportunidad De presentar Las obras De Jorge Marín Esta exhibición Lleva por título Diacronías Es una exhibición De esculturas De bronce En gran formato O sea Quiere decir Que son esculturas Bastante considerables Bastante grandes Todas ellas Representan De alguna manera Lo que significa Para todos nosotros La libertad Esta oportunidad De volar Esta oportunidad De buscar Nuevas experiencias Llámese Desde dentro De la escuela Como incluso También ¿Por qué no decirlo? ¿No? Desde el punto de vista De la migración Es un tema También Que para nosotros Como ciudad Fronteriza Obviamente Trae muchísimos Sentimientos En algunas personas Encontrados Y en otros Como nosotros Creo que nos Identifica Como la ciudad Que somos Estamos una ciudad De migrantes Somos hijos Nietos Amigos Hermanos De migrantes Y queremos A través De esta De esta exhibición Más que Más que El mero hecho De venir a contemplar En algún momento Cuando las puertas Las podamos reabrir De nuevo Aquí en la rodadora Y por lo pronto Tendremos una programación En redes sociales Para que todos En familia Puedan aprovechar Ya sea un taller Ya sea un recorrido Virtual Ya sea una charla Con el artista Este Lo que queremos Más que nada Es generar El Además del gusto Por el arte Creo que es La introspección Es el investigar Como decía Lisa ahorita Que es para ti Ser O que significa Para ti Ser niña Ser niño Este Yo creo que ya vamos Un poquito más allá ¿No? Que significa para ti O que es lo que tú Quieres hacer Para mejorar La calidad de vida De la niñez De nuestra ciudad En la frontera De ¿Por qué no? De todo el mundo Esta colección Está Bueno Es un conjunto De siete Esculturas Como te lo decía De gran formato Pero está Además En colaboración Con la fundación Jorge Marín Que viene desde La ciudad de México Pero también Desde España En donde también Actualmente se encuentra Otra colección De Jorge Y sobre todo Uno de los puntos Que tocó Lisa hace un momentito Era los derechos De las niñas Los niños Y los adolescentes Este es uno De las De los fundamentos Ahorita Precisamente De esta exhibición Que estamos realizando Además de con la fundación Es con UNICEF Este UNICEF A nivel mundial De donde es Embajador Jorge Marín Y ahorita Nos estamos Enfocando Obviamente Por la fecha Pero porque también Estas esculturas En particular Las seleccionó Jorge Para que representara Y se pudieran Comunicar Con la niñez De la frontera Estas esculturas Creo que varios De ustedes Ya las han de haber Visto en los periódicos O tuvieron la oportunidad De estar en la ciudad De Chihuahua Ahí es donde Se presentaron Originalmente En el exterior Se veían preciosas Y ahora Pues lo vamos a hacer De una manera Pues un poquito Digamos No menos divertida Que otros Digamos que más bien Más enfocadas A la niñez Con talleres Con cuentacuentos Con como te decía Con las charlas Incluso con gente De la fundación Pero obviamente Vamos a tener Una programación Muy amplia Para que ustedes Vuelvemos A lo que siempre Platicamos contigo Diana La rodadora No es solamente Para niños Creo que es importante Volverlo a mencionar Pero que padre Que cuando tengas La oportunidad Te vuelvas a sentir Niño Que vuelvas a sentirte Como libre Creo que eso es Lo que refleja La obra De Jorge Está muy basada En los cuerpos Humanos Es una escultura Realmente muy admirable Está marcado todo Está muy El estilo Griego Este De donde puedes Observar hasta Las venas En las manos De un hombre Alado Este Por ahí hay otra Que se llama Bernardo Que se está balanceando Sobre una pelota Y por primera vez Esta colección La ventaja que tiene Es que viene Con adaptación En su guión Museográfico Viene con adaptación Para niños En donde nos cuestionamos ¿Qué harías tú Si tuvieras alas? ¿Qué harías tú Diana? Yo creo que si tuviera alas Me iría a dar un paseo Por todo el mundo A explorar A ver qué hay En otros lados Y fíjate que yo creo Que muchos de nosotros Contestaríamos eso Pero también hay veces Que nos tenemos que preguntar ¿Qué haría Un niño Que no ha tenido La oportunidad Tal vez De ver a sus papás Desde hace muchos años ¿No? Que está alejado de ellos Por cuestiones De migración O qué haría Un ave Si de repente Se ve que Que el clima Ya no es el apto Para su especie Este Incluso hoy En el taller De presentación Que hizo Liz Preguntaba Bueno ¿De qué otra manera Puedes volar? ¿No? Pues está Adelante Pues para Decirles a todos Los que nos escuchan En radio Que nosotros Nos vamos a A un corte Y regresamos En unos segundos También recuerden Que pueden seguir La transmisión Desde redes sociales Y seguimos aquí En solo negocios Gracias Adelante Ok Comentaba que hoy En el taller De la presentación De este día Liz preguntaba ¿De qué otra manera Puedes volar? ¿No? Y cómo surgen O quiénes Tienen alas Y hay de todo Pues incluso hay un cohete Decía Liz Los aviones Las aves Y por qué no Hasta un avioncito De papel ¿No? Entonces Cómo hay esta posibilidad De 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 que a través Del arte De Jorge Marín Puedas transmitir Estos sentimientos ¿Qué significa Para ti tener alas? Si tuvieras que irte ¿Qué llevarías En una caja? ¿Qué logo Que llevarías En tu caja? De repente Nos preguntan Bueno Y si tuvieras Que llevarte Tres cosas ¿Qué llevarías Diana? Híjole No sé ¿Tienen que ser Objetos? No sé Es lo que Ahí es donde Está la importancia Que le damos Cada quien A lo que nos rodea No sé Siento que Algo material No hay nada Como a lo que Esté muy apegada Creo que Si tuviera que Meter las cosas Más importantes Que tengo En una cajita Serían A mi familia Exactamente Sí Y la verdad Es que si Preguntamos Tal vez Para muchos Son sus discos Son sus libros Son Su familia Sus amigos A la novia Al novio Pero también Consideremos Que para cada quien La libertad La migración El volar Tiene significados Muy diferentes Y a todos Es válido O sea A nadie Les podemos decir Ah esa no vale Porque cada quien Tiene una visión Diferente Y creo que A través del arte Logramos alcanzar Esta parte Que muchas veces No podemos Comunicarnos Creo que esta es La importancia Que tenemos ahora Con la obra De Jorge Marín Es una obra Que te permite Trasladarte A otros espacios El imaginar Que haría yo Si tuviera una balsa Enorme En la que Pues tal vez Nada más pudiera Subir a tres personas En mi vida Porque si no La balsa se hunde A quien pondría En esa balsa ¿No? Son muchas preguntas Esa es la que tiene El arte Eso es lo que tienen Estas piezas Que te ponen a pensar Que te ponen A investigar Que te ponen A investigar Hacia adentro de ti Que es lo que Es importante para mí Que es lo que Que me llevaría En mis salas Que cargaría En mis salas Y muchas veces Como dices tú Va más allá De lo material Y yo creo que también Parte de esta De esta exhibición Muy importante Es que Pues por primera vez Estamos volviendo A ver dentro del museo Después de más de un año Y dos meses De estar cerrado Pese a que quisiéramos Ya abrir las puertas Para todos Ahorita nos es imposible Y por eso Lo estamos haciendo A través precisamente De esta exhibición Y de otras actividades Que Gerardo Nos No hay tantito Otra vez Pues ya estamos De regreso Otra vez Para los que recién Se están uniendo Les recuerdo Que nos encontramos Con Lisbeth Gallegos Coordinadora de Biblioteca Actividades de Steam También estamos Con la maestra Mónica Félix Cepeda Gerente de Experiencias Educativas Del Espacio Interactivo La Rodadora Y nos acompaña Gerardo Carvajal Así es Asesor de Contenido Educativo De Ciencias Exactas Así es Y como te mencionaba Diana Yo creo que Que además De esta exhibición Vamos a tener Bastantes actividades Seguimos en línea Seguimos trabajando Justo mañana Tenemos la celebración Del día De la niñez A través de un programa Que se Que realizaron Todo el equipo De capacitación Y de contenidos Del equipo De la rodadora Este Que en algún momento Ahorita nos pueden Comentar Lisbeth Y Gerardo Este Pero sobre todo Que la La programación Continúa ¿Por qué? Porque no queremos Ya queremos Dejar de sentirnos Tan solitos ¿No? O sea ya queremos Empezar poco a poco Irnos adaptando A esta nueva Realidad No lo voy a llamar Normalidad Aparte resulta Muy aburrido Ser normal Este Yo diría Que una nueva Realidad Una realidad Compleja Si puede ser Pero es una Realidad que También creo Que nos invita A pensar De manera Diferente A sentir De manera Diferente Y sobre todo A buscar Soluciones A las problemáticas De una manera Diferente Por ahí había Una frase Que dice Si quieres Resolver Problemas Pues hay que pensar De manera Diferente Hay que buscarle Nuevas soluciones A esos problemas Eso de la cajita Pues ya quedó cortito Salirnos de la caja Ahora salte de tu cabeza Y busquemos Nuevas formas De pensar Y ojalá Tengan la oportunidad Primera inauguración Es parte de una experiencia Es parte de una experiencia Es parte de una experiencia Es parte de un aprendizaje Es esto Lo que nos ha dejado La pandemia Nos ha traído Una exhibición Tan linda Como la de Jorge Y nos trae La nueva oportunidad De repensar Cómo hacemos Las cosas Tanto dentro Del museo Como fuera De él Y cómo atender A nuestros públicos Tan variados Que también Para nosotros Es muy importante Vuelvo a lo mismo Que no se conciba A la rodadora Como un espacio Meramente Infantil El ser infantil No significa Que sea malo El ser infantil Significa Que sigues aprendiendo De una manera diferente Que tu cerebro Todavía sigue buscando Siempre hemos dicho El momento En que dejas de aprender Es porque ya estás En la última etapa Ya Y no Ni siquiera de tu vida Ya estás en los últimos minutos ¿Por qué? Porque el que no aprende nada Durante un día La verdad es que No sabemos Que está pasando Por su cabeza ¿No? Y no somos quienes Para juzgar Pero sí invitamos A generar Esta creatividad A utilizar Nuevas maneras De pensar Este Y sobre todo A seguirnos Seguirse apoyando En nosotros Si les podemos Ser de utilidad Para los maestros Y las maestras Si podemos ser De utilidad Para todas estas Padres de familia Que de repente No saben qué hacer Con los niños Este Entendemos perfectamente Esta pandemia Creo que no ha sido fácil Para nadie Pero hoy Que en especial Para con el día De la niñez Creo que es importante También admitir Que nuestros más pequeños Nuestros más jóvenes Porque también Los adolescentes Yo creo que han sido De las personas Que más han sufrido Esta pandemia Porque nosotros Cuando menos Tenemos oportunidad Y ir al súper Pero de repente Los niños Ni siquiera Al súper Pueden entrar Entonces ha sido Complejo Ha sido bastante Complicado También mantenerlos Siempre pegados A una computadora Este Y por eso De repente A nosotros También nos causaba Ruido Esto de hacer Una inauguración Virtual Pero dijimos Pues por qué no Intentemos Estos nuevos talleres Intentemos Esta nueva temática Y démonos La oportunidad Y démonos La oportunidad También De De traer El arte De una manera Diferente Yo espero De verdad Que pronto Les podamos Tener La La primicia De que vamos A abrir las puertas Pero por lo pronto Nos dejamos En lo virtual Muchas gracias Diana A bajarnos A nuevas experiencias No Pero A disfrutarlas También Como Como dices Y bueno También me gustaría Saber qué es Lo que hace El museo La rodadora Perdón Con respecto A los derechos De las infancias Ok Bueno Parte de eso Como te comentaba Esta Por ejemplo Voy a Voy a dejar En claro Esta exhibición De Jorge Marín Como te decía Viene apoyada Por la UNICEF Este A nivel mundial Y obviamente La UNICEF Es muy reiterativa Con los derechos De las niñas Y los niños Vamos De De Tener derecho A la salud Tener derecho A una educación Pero también Debemos acordar Que hay un derecho Muy importante Tener derecho A jugar A jugar A tener espacios De diversión A tener actividades Que les permita Desarrollar Su creatividad Este Y creo que La rodadora Cumple En una gran medida Con eso Tenemos que admitir Que todavía Nos falta mucho Por aprender A nosotros A nosotros También como Como espacio Pero sobre todo Creo que Nuestros grandes maestros Siguen siendo Hasta ahorita Los La niñez O sea Yo creo que De hecho es un reto Bastante fuerte Porque son los más críticos O sea Son la verdad Son los más sinceros Y creo que eso Nos obliga A mejorar Nuestro sistema De De Vamos De generar contenidos De De Generar Nuevas Nuevas Actividades Actividades Que hay veces Que ya te implica Mucho más Pero también Nos damos cuenta Que de repente Queremos hacer Todo tan lucidor Que de repente Te das cuenta Que los niños Se divierten Más con las cosas Más sencillas ¿No? Y también Yo creo que A escuchar A escuchar A generar Creo que De esto nos ha servido La pandemia Cuando tienes Esta virtualidad Tienes la oportunidad De que dos personas Puedan intercambiar Ideas Puedan intercambiar Este Pensar Y sentir ¿No? También ¿Por qué no? Este Y creo que Eso es importante Y es uno de los derechos Más importantes De los niños O sea Saber Aprender a escucharlos Aprender a tenerles Atención Y sobre todo Aprender A entender Que no son Que por ser chiquitos Decía por ahí En Dr. Seuss Que No hay persona Tan pequeña Como para que No sea Importante ¿No? Y definitivamente Yo creo que Que Son grandes La estatura Sale sobrando Lo que Lo que importa Es Pues lo que Tenemos en el corazón Lo que tenemos En la cabeza Y eso es lo que Hace la rodadora Constantemente Con las diversas Actividades Si son retadoras No te voy a decir Que no Y sobre todo Te digo La virtualidad Se ha vuelto Muy retador También Muy muy difícil Pero creo que Es importante Considerar Que Que en el día De la niñez Les tenemos Que ceder Este espacio No nada más Como para divertirse Y Ay si el gorrito La pinturita Están bien Oye quiero hablar Quiero expresar Y tener la oportunidad De abrirles el micrófono Abrirles los oídos Para atender Para atender Las necesidades Y las inquietudes Que traen Los pequeños Y eso es lo que Hace la rodadora Me parece algo Muy pues muy padre También A veces creo que Pensamos Erróneamente Que No sé Que los niños No tienen mucho Que decir ¿No? Porque están Aprendiendo apenas Pero la verdad Es que Muchas veces Nosotros aprendemos Más de ellos Que Que ellos De nosotros Exactamente Y la verdad Es que Creo que es importante También que Consideremos Ay Si me estoy escuchando Me quedé pensando Que no había Que consideremos También esta oportunidad De que De que Al salir de esta Te digo Al salir a esta nueva realidad Van a existir Nuevos Nuevas formas De funcionar Y que ellos Traen otro chip Ahorita Las nuevas generaciones Todavía va a estar Más complicado Este Decían por ahí Que ya hay niños Que nacieron Durante la pandemia O sea Nunca han salido En su vida De su casa Entonces A qué nos estamos Enfrentando Y es darles También a ellos La oportunidad De encontrar Soluciones ¿No? De decirnos Oye Por aquí Te puedo guiar O sea Pero Hazme caso De repente También Los niños Yo creo que Son muy buenos Filósofos Son muy buenos Pensadores Y creo que Tienen soluciones Tal vez Para nosotros Prácticos Signifiquen fácil Pero digamos Que más bien No tienen Tantos juicios Y eso permite Encontrar soluciones Mucho más Vamos Nuevas soluciones Ya para que Decir más prácticas Bueno pues Nomás permítanme Avisar que Nos vamos A corte Para aquellos Que nos están Escuchando en radio Este Recuerden que Pueden seguir Escuchando la transmisión En las redes sociales Pero seguimos Aquí en Solo negocios Radio Bien pues Miren Otra De las preguntas Que aquí Tengo Con Bueno para ustedes Es este ¿Cuáles son Las actividades Del museo Pues en la virtualidad ¿No? Ahí va Hola Si me escucho bien Claro y fuerte ¿Verdad? Ok Pues miren Bueno primero presento Muchas gracias por la invitación De aquí Gerardo Carvajal Y sí Básicamente Fíjate que Empiezo con una frase Que Dicen que El ser humano Se tiene que adaptar Ante todo Entonces en la historia El ser humano Se ha adaptado A cambios climáticos Se ha adaptado A A nuevas ideas A nuevos sistemas Pero De vez en cuando Hay que adaptarse A la En este caso A una pandemia Que nadie No lo esperábamos A lo mejor Uno se espera Hay cuestiones Climatológicas Se espera Pero imagínate Adaptarte de repente A una pandemia En la que Jamás Creo que la última pandemia Fue hace 100 años Allá en la Española Si mal no recuerdo Entonces Todos ahorita En este momento Nos tuvimos que adaptar Entonces En el sistema De entretenimiento Quienes se dedican A los negocios Quienes se dedican A la arte Pues tuvieron que buscar Nuevas formas De adaptarse A esto que estaba sucediendo Y pues la educación No No es No se queda afuera ¿Verdad? Entonces Realmente Adaptarse La educación En la forma virtual De cierta manera Ya se venía dando Se venía Gestionando Desde que existe La revolución Digital ¿No? Pero Nadie nos lo esperábamos Así tan ¡Órale! ¡Pum! A partir de ahora ¿No? Como cuando A los niños A los bebés Les están enseñando A nadar Que por ejemplo Es muy normal La costumbre O la En este caso Los maestros ¿No? Que agarran un bebé Y lo avientan al agua Dicen que por ende Tiende a nadar Pero En este caso Nosotros así nos sentimos Estábamos muy tranquilos Sabíamos que en algún momento Teníamos que evolucionar A las tecnologías Y de repente ¡Órale! Desde cero Sin avisar Entonces Nosotros como museo Pues fíjense que también Fue un poquito ahí Pues complicado Al principio Porque Decíamos Ok Ya hemos hecho Algunas cosas virtuales Pero nunca Un proceso tan largo ¿No? Procesos tan Tan directos Porque el museo Lo teníamos cerrado Y de cierta manera Queríamos acompañar A los Al usuario A los niños A todos nuestros Amigos De la robadora Que día con día Nos visitan Pero ahora de manera virtual Entonces ¿Cómo hacíamos Para que las exhibiciones Que tú tienes En un museo Donde brincas Juegas Tocas Es palpable Saboreas Escuchas De repente Llevarlo a pie A través de una computadora ¿No? De tu celular De tu De tu tablet Entonces Aquí Entramos en una situación En Como lo que le preguntaba Samoni hace ratito De los derechos Cuando te das cuenta De que Hasta en estos casos Para avisar Que estamos de vuelta A todos Que están uniendo Pues les recuerdo Que tenemos otra vez Este A Lisbeth Gallegos Coordinadora de Biblioteca Y Actividades Steam Está con nosotros La maestra Mónica Félix Cepeda Gerente de Experiencias Educativas Del Espacio Interactivo La Rodadora Y Con nosotros Pues nos está compartiendo Gerardo Carvajal Asesor de Contenido Educativo De Ciencias Exactas Pues está Cómo es esta Experiencia ¿No? De adaptarnos Para los niños De adaptarse A la virtualidad Y cómo la Rodadora Pues los ayuda A integrarse A esto Sí, claro Entonces Bueno Regresando A lo que comentaba Tuvimos que llevar A la virtualidad Justamente Principalmente A los niños A los niños En el sentido De que Hacemos una Simbiosis ¿No? Ahí en una mezcla Entre el sistema educativo Con las escuelas Aquí en Juárez Y no solo en Juárez Ya nos dimos cuenta Que también pudimos llegar A nivel estatal Y algunas escuelas Incluso del país Internacional A lo mejor Y no nos dimos cuenta A lo mejor sí Pero de cómo Llevar Educación A través de De la virtualidad Con los niños ¿No? Y lo que quería comentar Ahorita De que También te das cuenta De una triste realidad De que En este caso No es pareja La educación Por el En cuestión económica ¿A qué me refiero? ¿Cuántas historias No hemos escuchado De amigos maestros De que querían compartir Las tareas con sus alumnos Pero a lo mejor Un porcentaje Algunos casos mayores Algunos casos menor Pero Te das cuenta Que el niño No tenía Acceso a internet No tenía una computadora En su casa Incluso un celular Era Digamos que Un medio Complicado Entonces En algunos casos Ya se plantea Incluso La UNICEF En algunos casos A niveles de gobierno De que el internet Sea gratuito Porque se dieron cuenta En este caso Que la educación Tiene que ser Universal Pues la educación Estaba viajando A través de este De este sistema ¿No? De la tecnología Pero había muchísimos Casos en el mundo No nos vamos tan lejos Aquí en nuestra propia ciudad Vecinos Amigos Hijos de familiares Hijos de amigos Que no tenían acceso ¿No? A este tipo de Contenidos Y sobre todo Cuando eres maestro Tenemos amigos Muy buenos amigos Que son maestros Que nos contaban De que iban directamente Con sus alumnos Para entregarle la tarea Porque no tenían Otro medio De cómo llegárselo Incluso por un WhatsApp Que para algunos Un WhatsApp Es lo más común Y sencillo del mundo Pero pues en algunas situaciones Es muy difícil De conseguirlo Entonces La virtualidad Cuando se logra Y cuando se tiene acceso Pues sí te ayuda bastante ¿No? Entonces Hay que tomar en cuenta Y conciencia A nivel social De que Pues bueno De que nunca ha sido parejo Para nadie Básicamente Las economías Varían mucho En las ciudades Y sobre todo Tomar un poco De conciencia De cómo lograr Llegar a hacer esto De manera más Recíproca Más Más equitativa ¿No? Para todos Entonces Cuando nosotros Hemos tenido actividades Básicamente tuvimos Experimentos Tuvimos conferencias Tuvimos actividades Cuentacuentos A nivel De internet Pero casi diario De manera diaria Teníamos Dos, tres experimentos Dos, tres actividades Dos, tres conferencias Y pues Realmente nos ayudó Bastante A hacer llegar Este tema Esta información Y en algunas maneras Sí Sinceramente Ya que entre nos Cada que quede entre nosotros Sí nos divertíamos bastante ¿No? Sí nos divertíamos bastante Porque Sí era Bastante entretenido Estar así yo Contigo Mostrándote un experimento Una actividad Por ejemplo Liz Que es cuentacuentos También Estabas Haciendo Su Su desastre Teatral En este sentido Y pues Te diviertes También Porque es una forma Totalmente diferente Y nueva De lograr hacerlo Pero también Este Ocurrían también Cada cosa rara ¿No? De que estabas en vivo Con Con muchos niños Con muchas familias De repente El perrito Está uno Y como con que Oye perrito O pasaba el de los elotes Pasaba el de las escabas Pero creo que De cierta manera Todo mundo Ya estábamos Tan acostumbrados Ya estábamos Tan Cotidianos Que sabemos De que si hay un ruido Que si de repente Se nos va el internet De repente Se nos descargó El laptop Y no nos dimos cuenta Que no la teníamos conectada Pues ya está como que muy Ahorita ya es algo súper Comuno De cierta manera Entonces realmente Lo que quiero finalizar Con esto Es de que Pues sí La educación Tuvo que Darle un twist Darle una Un giro de tuerca De cómo adaptar Su forma De llevar la educación Pues a través De la virtualidad Que Algunos Este Estábamos O no estábamos Peleados con la tecnología Pues no te quedo de otras Más que Tomar las riendas Tomar el toro Por los cuernos Y obviamente Tratar de hacer Lo mejor posible Con esto Que realmente Tiene muchos beneficios Pero también Tiene muchos retos Que es Como se dice Si un reto Lo dominas Estás mejorando Día a día Como Como profesional Entonces Aquí Básicamente Eso es lo que quiero decir Diana Y correspondiendo Un poquito Dándole seguimiento A lo que Comenta Jera Este Bueno Antes que nada Como te puedes dar cuenta Los retos Son para todos ¿No? Incluso nosotros Estamos en la oficina Y ahorita Somos tres personas Transmitiendo Porque detrás de Jera Vas a ver por ahí A uno de nuestros Compañeros de capacitación Bueno Están los dos Pero uno está ahorita Capacitando Porque seguimos Con los programas De Rodis Este Entonces Está capacitando Pero creo que Que ha sido Al mismo tiempo Como muy positiva Esta Esta situación Que hemos tenido ¿No? A través de la pandemia Con las actividades Virtuales Creo que Los muchachos Sobre todo Los que han estado Más frente a cámaras Como en el caso De Liz Y de Gerardo Han tenido Conversaciones Detrás de cámara Con los niños Y hemos descubierto Todo lo que está Dentro ¿No? O sea Liz De repente Cuenta cuentas Cuando termina O cuando termina Por ejemplo Chicas con ciencia Hemos tenido Unas conversaciones Con las chicas Muy interesantes Y sobre todo Porque igual que a nosotros Como adultos Este tiempo Nos ha servido Para hacer una introspección ¿No? Y tal vez De cambiar un poco Nuestras prioridades Creo que los niños Por eso te digo Los niños Son personas Muy inteligentes O sea Yo no me atrevería Nunca A demeritar A Por ahí dice Liz Una palabra A tontar ¿No? De tratar Como si Sus experiencias Por ser tan cortas Su vida No tuvieran Poder Y cuánta gente No estamos viendo Ahorita Que están siendo Los dichosos Influencers Son Es gente muy joven O sea Muy joven Entre ellos Greta Malala Creo que es importante Que estos derechos De los niños Vayan más allá De un papel Que vayan más allá De un solo día Este creo que es necesario Que se convierta En algo cotidiano Este así como Tenemos derechos El día internacional De la mujer El día internacional Del hombre El día internacional Del maestro Incluso hasta la televisión Tiene día Vamos ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos Que haya un solo día? ¿Por qué mejor No darles oportunidad A los derechos De todos nosotros? En especial Ahora voy a hablar De la niñez O sea Porque nos vamos a concentrar Por la fecha Que tenemos Tan cercana Pero te digo Para nosotros Es muy difícil Hablar de la niñez En un solo día Porque la rodadora Pues la fuente O la base De su De su Ser Es precisamente Es precisamente La niñez Y la juventud ¿No? Entonces Creo que Dándole seguimiento A lo que decía Gerardo Los derechos Se han visto Los derechos De las niñas Y los niños Se han visto Fuertemente Visibilizados En esta pandemia Desde el momento En que te encierras Durante Un año Dos meses Hasta Hasta Incluso Pues el hecho De la violencia Dentro de casa La falta De infraestructura Para recibir educación Creo que todas Estas situaciones Tienen que ser Algo que se tiene Que hablar No se puede Quedar en el cajón No se puede Quedar en una En un libro O incluso En una página De internet Este Y sin embargo Creo que como Museo Aunque todavía Te decía Nos falta mucho Para seguir aprendiendo Hemos logrado Mantener ese contacto Hemos logrado Generar nuevas Empatías Nuevas amistades También Este Y a través De muchas actividades Y siguen Las actividades Desvuelvo a lo mismo No se han terminado Yo creo que Elisa Ahorita te puede Comentar lo que va a suceder El día de mañana Pero Este Si que Si nos gustaría Mucho que a través De la oportunidad Que nos están dando Ustedes Que este Se sepa Que estemos Todos los museos Créanme Este Además de nosotros Existen muchos museos Además de la ciudad Existen también Los museos Alrededor del Del país Alrededor del mundo Que han estado Generando Ha sido Una constante Yo creo que nunca Habíamos generado Tanto contenido Como para Para estas fechas ¿No? Y es importante Abrirle la oportunidad A los niños Desgraciadamente Como decía Gerardo No todos Tenemos esta posibilidad De tener una computadora Un celular O una laptop Para poder Este Conectarnos Incluso no tenemos Internet Pero En donde existe La oportunidad Hay que aprovecharlo Los niños Aprenden Hasta en el parque Así que Intentemos Fomentar Esa investigación Creo que es lo más importante Y es lo que nosotros Lo que nosotros Hacemos a diario ¿Cómo fomento La curiosidad? ¿Cómo fomento La investigación? El dichoso Y ya Muy mencionado Aprendizaje De por vida ¿No? ¿Cómo Le hago Para que siempre Te mantengas Investigando? Entonces Los invitamos A que sigan A los museos Sigan Crean Que los museos Somos herramientas Muy importantes Somos Y si tenemos Esta posibilidad De hablar Por los Vamos Por los que menos Voz a veces Tienen Lo vamos a hacer Liz No sé si tú quieras Robarme la palabra Porque ya prendió La cámara Así que ya sé Que me va a robar La palabra Oye Diana Pues es que A mí me gustaría Contar una historia Porque soy una Contadora de historias Y cuando yo Estaba pensando ¿Qué historia Les iba a contar El día de hoy? Pues vinieron a mí Muchos autores Vinieron muchos libros Muchas Una lluvia Mi mente funciona así ¿No? Pienso en un tema Y vuelven las portadas Y entonces Hay un libro aquí atrás Que quería contar Y hay un libro aquí al lado Que también quería contar Pero luego Me acordé Que hay historias Que han sucedido En rodadora Y que han marcado La vida Y que los protagonistas Son los niños Y las niñas Pero tengo como 500 historias Todos los días Que sucede algo Voy y digo Mónica ¿Qué crees Que me acaba de pasar? Fíjate que ahorita Pero se me dice Pero seleccioné una historia Que me sucedió Cuando yo era una Rodi Porque cuando yo Ingresé a este museo Fue en el 2013 Y yo venía a hacer Mi servicio social Y cuando yo entré Yo entré al área De la biblioteca Contar cuentos Y era muy feliz De lunes a viernes Yo trabajaba Y sábado y domingo Venía y hacía Mi servicio social El museo Acababa de iniciar No teníamos experiencia Todo era nuevo Para nosotros Y entonces Llegó un niño Que recuerdo Su nombre perfecto Pero para efectos De la historia Lo llamaré Feliciano Porque creo que Feliciano Merece tener un nombre En este cuento Llegó Feliciano Y empezó a ver Todos los cuentos Y le gustaban Los cuentos de animales Y quería de dinosaurios Y Y yo junto con él Igual de emocionada Y entonces Feliciano Se encontró Con un cuento Que se llama Nacer Es un libro De portada negra Con un caballito De mar En frente Y entonces Permíteme un momento Disculpa Que te interrumpa A todos los que Nos escuchan Por radio Pues nosotros Vamos a corte Y regresamos Pero por favor Les sugiero Que vayan A las redes sociales Y que sigan Esta transmisión Para que No se pierdan Ni una sola palabra De Lisbeth Nosotros seguimos En Solo Negocios Radio Por favor Continúa Lisbeth Ah no Voy a esperar A que regresen Mis amigas No se creen Ah pues les comentaba Que el libro Del que estaba Boticando Es un libro De portada negra Con un caballito De mar Muy atractivo El libro físicamente Y entonces Feliciano Se quedó mucho tiempo Leyendo ese libro Y yo dije Pues Feliciano Lo está disfrutando ¿No? Quiero ser Hasta todos Somos Feliciano Pero entonces Feliciano viene Y me dice Oye Rodi ¿Me lees este cuento? Porque no sé leer Y yo Feliciano ¿Por qué no estabas Leyendo ese cuento? Y sí Feliciano estaba Leyendo ese cuento A través de las imágenes Porque le encantaba Ver todos los animales Que estaban ahí Y le dije Claro que sí Feliciano Para eso estoy Para leerte los cuentos Y entonces Era un libro informativo No era un cuento ¿Y de qué creen Que hablaba El libro Que se llama Nacer ¿De qué crees De qué hablaba Diana? La verdad No No puedo imaginarme ¿De qué? Así que Pues hablaba De cómo nacen Los animales ¿No? Era muy simple Era la conexión total Y entonces Comenzamos a platicar De cómo nacen Los mamíferos Los animales Que vienen del huevo Y entonces Lo leímos Y ya Feliciano Terminó de leerlo Le dije Muchas veces Mi nombre es Lizbeth Y estoy aquí Para atenderte Las veces que tú quieras Ah, olvidé Una parte importante De esta historia Era un domingo Eran aproximadamente Las cinco y media De la tarde Yo ya estaba Imagínense Toda mi semana Trabajando Estudiando Y luego viniendo A la rodadora Y entonces Terminó de leer Con Feliciano Se va con su mamá Y luego regresa Y me dice Rodi ¿Me puedes leer Este cuento? Y yo Sí, claro Oye, Feliciano Pero ¿Me trajiste otra vez El de nacer? Sí Quiero volver a leer El de nacer Y yo Ok Claro que sí Ya me había bajado Como dos grados A la entusiasmo Quiero volver a leer El de nacer Y volvimos a leer El libro Y me volvió a pedir Los mismos animales Los que nacen De la mamá Los que nacen Del huevo Y yo Ok Y ya terminamos Y yo Muchas gracias Feliciano Estoy aquí Para servirte ¿Y qué crees? Volvió Feliciano Con otro libro Pero era el mismo libro Otra vez era el libro De nacer Y entonces Pues ahora dije Ahora voy a cambiar La estrategia Lo que ya se lo conté Se lo voy a preguntar Oye Feliciano ¿Sabes cómo nace Este animal? Oye Feliciano Y entonces Todo lo que yo le había contado Feliciano Ahora era un experto Yo casi lo contrataba No sé de qué Feliciano Aquí está tu chaleco Bienvenido a la rodadora Terminamos de esto Bueno Ay perdón Estamos de regreso A Solo Negocios Radio Y pues Lisbeth Nos estaba Contando La historia De Feliciano El experto En En el nacimiento De mami Pero El experto Precisamente Y luego Regresa Feliciano Yo dije Ya no va a volver ¿No? Porque ahora que le hice Miles de preguntas Yo hasta le pregunté El ICBN del libro Que es este código Que lo Y entonces Feliciano se va ¿No? Había corrido el tiempo Eran seis y media De la tarde Estábamos a punto De cerrar el museo Yo estaba recorriendo Los libros Estaba súper cansada ¿Y qué crees Diana? Vuelve a llegar Feliciano Y vuelve a llegar Con el mismo libro Y yo ¿Para qué? Pero ahora Feliciano me la aplicó Y me pregunta Oye ¿Y cómo nace este animal? ¿No? Un mamífero Y yo Como tú Feliciano Ese animalito Nace como tú De la mamá ¿Y qué crees Que me responde Feliciano Diana? No sé Que todos Nacen de sus mamás Feliciano me dice No Yo no nací De mi mamá Y yo ¿No? En esta Realidad Que yo tengo Tan dibujada Como lo acabas de decir tú Yo dije ¿Vienes de Júpiter? Saturno Orano Neptuno Hasta Plutón Me dice No Yo no nací De mi mamá Porque yo Nací del corazón Feliciano Había Entonces En ese momento La mamá Nunca se había acercado A mí Pero cuando escucha Que Feliciano Me dice eso La mamá Inmediatamente Se acerca a mí Y me cuenta La historia De cómo Feliciano Había llegado A su vida Y Feliciano No había llegado A su vida Como llega La mayoría De los niños Y las niñas Y cuando decimos La mayoría De los niños Y las niñas Significa que siempre Hay excepciones Para todo Feliciano Había llegado A su vida De otra manera Muy mágica Pero no había nacido De la pancita De esa mamá Que él le llamaba mamá De esa mamá Que él amaba Como su madre Él había llegado De una manera distinta Y entonces Para Feliciano Encontrarse en ese libro Que se llamaba Nacer Que es un libro Informativo Científico Él no encontraba Él no encontraba Cómo había nacido Entonces Imagínate Tuvo que leerlo Cinco veces Y aún así No se encontró En ese libro Entonces Rodadora Es una Ahorita te decía Rodadora Es una plataforma Para las experiencias Y las experiencias Siempre son de ida y vuelta Y a veces Somos muy adultocéntricos Y mañana Todo 30 de abril Van a ver Que todos los adultos Ay aquí estoy poniendo Mi foto De cuando andaba En el parque Borunda Dejen celebrar la niñez Es el día Ustedes ya tienen Muchos días Para celebrar Mañana No hay que ser adultocéntricos Y es el día de la niñez Hay que tener en cuenta Diana Que hay muchas Hay muchas infancias ¿No? Por eso ya no se dice La infancia Se dice Las infancias Hay infancias Que están en la comunidad LGBTI Hay infancias Migrantes Hay infancias Que no nacieron En donde Que tienen otras Circunstancias De nacimiento Entonces Hablar del día Del día del niño Y de la niña Es hablar de Un múltiples realidades Y Rodadora Es un gran anfitrión Para Para todas las infancias Diana Y para darle Perdón Y para darle seguimiento Yo creo que es importante Mencionarles El día de mañana Tendremos un programa Que está dedicado A grupos escolares Pero también pueden Inscribirse a través De De nuestra página De Facebook Ahí van a encontrar Contar toda la información O si no Escribir a Visitasescolares Arroba La rodadora Punto O RG Para tener más Información Especialmente Aquellos Grupos O padres De familia Que no saben Cómo festejar Mañana A los más jóvenes Pero Pero también Pero también Tenemos muchísima Programación Relacionada A nuestras Exhibiciones Ya dijimos Una de cada uno De una de cada uno Nuevas Que viene Que viene solo Que realmente Que realmente Le apasiona ¿No? Eso es a lo que Va dirigido La rodadora Eso es lo que Hacemos diariamente En Presencial Lo digo Por aquí en la oficina Porque les digo Pueden Ahorita Asomarse A nuestras oficinas Y ay Dios mío Somos muchos Trabajando Pero al mismo tiempo Es esta En tu casa Cómo puedes Alimentar Esa creatividad Cómo puedes Defender Esos derechos Y sobre todo Cómo puedes Ayudar A que tengamos Un mejor futuro ¿No? Y pues Te agradecemos Muchísimo Esta oportunidad Creo que Para nosotros Es de mucha utilidad Poder acercarnos A las familias A través De De la palabra Porque te digo La virtualidad No es para todo el mundo Este Y queremos Acercarnos De las maneras Que sean posibles Ojalá Y en las próximas Sabemos que tenemos Programado ahí Casi todo el año Así que les damos Las gracias Por eso Pero en las siguientes Charlas Quisiéramos ya Tener La oportunidad De hacer incluso De generar Más público También joven Para que también Puedan aprovechar Algunas de estas actividades Que realizan los chicos Que Que es un equipo Muy Muy Multidisciplinario Este Muy diverso Y creo que también Tenemos esa oportunidad De enseñar De diferentes maneras ¿No? Y de aprender también De los más jóvenes Así que De mi parte No me queda más Que agradecerte Esta oportunidad Este Y sobre todo Recordarles Que estamos en Estamos en redes Este Consulten A todos los museos Cuando gusten Podemos incluso Mandarte a ti Las opciones Que hay de De museos Que también pueden Visitar a través De esta De estas Redes Y también Recordarles que el 18 de mayo Pues tenemos El día internacional De los museos Va a haber actividades También Síganos Síganos Este Para que puedan Tener nuevas opciones De De Vamos De diversión Pero también De aprendizaje Liz Ligera No sé Si quieran Comentar algo Sí Bueno Ahora sí Prepárense Para la siguiente Digamos Reto Va Que el mundo Está lleno De retos La vida Se presenta Retos Todos los días O solo El próximo reto Va a ser La desvirtualidad Básicamente Les pongo El ejemplo De mi sobrino De los más pequeños Entró A primero De primaria Le cierran la escuela Por la cuestión De la pandemia Ahorita ya está En segundo año Y si seguimos así Para el siguiente agosto Va a pasar a tercer año Entonces hasta ahorita No conoce a sus maestros No conoce A sus compañeros Entonces También hay que ver A futuro En estos casos De niños Que jamás en su vida Han estado Estuvieron apenas Un mes Dos meses En clases Y sucedió la pandemia Entonces El próximo reto Va a ser básicamente Esto La desvirtualidad Y no en el sentido De que nos desconectemos Y que nos vayamos de ahí Pero simplemente En saber Tratar estos casos De niños De familias Que Estaban totalmente Metidas en esto Y de repente Un salir a la escuela real A la escuela Física Estar ahí Entonces para Estar ahí un poquito Atentos en cómo Llevar Ahora este nuevo desafío Muchas gracias Gerardo Y bueno Pues oigan Es que antes Es que antes De que se despidan A mí me gustaría Que nos dijeran Pues ya Rápidamente Pues hablando De celebrar El día Del niño Que pues Lo debemos celebrar A diario Pues qué recomendaciones Nos darían Ustedes Para celebrar La primera recomendación Es que nos decía Moni El día de mañana Vamos a tener El día del El super día del niño Vamos a conocer A diferentes superhéroes Que quieren trabajar Aquí en la rodadora Y va a estar Súper divertido Así que les invitamos A que vengan con nosotros Va a ser una transmisión Completamente en vivo Y completamente secreta Porque pues superhéroes Y ya saben Que no todo el mundo Puede saber acerca de ellos Y otra recomendación Grandísima Diana Pues la literatura Siempre es una excelente forma Regalar libros Contar historias Y algo también importante Entrar a la página De Facebook De la rodadora Tienes un montón De opciones Hay un menú Hay ciencia Hay literatura Hay diversión Hay recomendaciones Para el cuidado Del planeta El cuidado del agua Y van a conocer Personas super divertidas Y algo que platicaba Con los niños y niñas Esta semana Es que lo más importante Para celebrar Es el amor De nuestra familia Entonces a veces Por las cuestiones De tiempo No podemos comer Con papá O con mamá O todo el mundo Tiene el celular Entonces es muy fácil Mañana Día de la niñez Todos nos quedamos Sin celulares A la hora de comida Hacemos una pijamada Nos hacemos disfraces Con material reciclado Algo que rompa la rutina Algo que haga Que nuestros niños Y nuestras niñas Tengan un juicio Distinto del adulto Que somos Entonces pues Esas son las recomendaciones Este Y Recordar Quiero decir Quiero decir algo Que es muy importante Ser político Ser política No tiene que ver Con la política De partidos Ser político Es tener una posición Ante distintas circunstancias En la vida Entonces Yo les invito A todos los que nos ven A todas las que nos ven Sean políticos Y políticas Ante las decisiones Donde se garanticen Los derechos Y la protección De los niños Y las niñas Porque alguien Que es neutral Está cediendole el poder A que las cosas Se hagan ilegales A que las cosas Se hagan mal No nos neguemos A cosas Que realmente pasan Hay niños Que sufren violencia doméstica Niños que sufren Violencia sexual Que están en crisis económica Y en todas las crisis Los últimos Siempre van a ser los niños Y las últimas Siempre van a ser las niñas Entonces Tomemos posiciones políticas Para la defensa Y garantía De los derechos De niños y niñas De todo el mundo Pero en especial De Ciudad Juárez Que es una sociedad Bastante tocada Por los delitos Así es Pues muchas gracias Por el día de hoy Se nos termina el tiempo Pero yo les agradezco Muchísimo A nuestros invitados Porque fue un placer Tenerlos aquí Y escuchar Pues todo lo que tenían Para compartir Con nosotros Muchísimas gracias Lisbeth Mónica Y Gerardo Y Una vez más Pues muchas gracias A todos los que nos Muchas gracias A todos los que nos Han estado escuchando Le agradezco a Miguel En controles Y yo los invito A continuar en sintonía En Radio Mexicana Y que tengan Una excelente tarde Gracias Igualmente Bye bye Adiós Claro que sí Agradecemos su atención Nos escuchamos de lunes a viernes De 4 a 5 pm A través de Radio Mexicana 1300 AM Contáctenos Correo electrónico Correo Arroba Solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com Diagonal Solonegocios.mx Twitter Arroba Solonegocios Y recuerde No es nada personal Son Solonegocios No es nada personal 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 No es nada personal